Hola a todos, ¿cómo están? Para los que no me conocen, yo soy Eli y ya que he estado un poco indispuesta estos días y no he podido grabar, les dejo esta toma como intro, que nunca salió a la luz porque fue mientras unos perros ladraban y no me dejaban grabar. Hoy vamos a preparar un rico omelette con papas y queso súper fácil. Para hacerlo vamos a necesitar dos papas pequeñas, dos huevos, queso rallado al gusto y cebolla blanca al gusto. Cualquier otra verdurita que le quieran agregar es a gusto de ustedes. Acá les muestro que las dos papas son realmente pequeñas, compárenlas con el tamaño de mi mano, que mis manos por cierto también son muy pequeñas. Lo primero que vamos a hacer es rallar las dos papas. Una vez ralladas las dos, como ellas sueltan mucha agua, las vamos a presionar para que boten bastante agüita de esas que tienen. Que nos queden así bien sequitas. Las vamos a llevar a un sartén donde vamos a agregar un poquito de mantequilla o aceite, cualquiera de las dos que tengan. Vamos a esparcir primero la mitad de la papa. Y encima vamos a batir los dos huevos. A esto le vamos a agregar la cebollita verde. Si le van a agregar otras verduras, este es el momento. Si le quieren agregar sal, pimienta, lo que quieran, también este es el momento. Yo no le agrego absolutamente nada. Y vamos a agregar esta mezcla de huevos encima de la papa rallada. La esparcimos bien para que quede bien redondito. Y le agregamos encima el queso rallado. Les recomiendo agregar queso como si no hubiera un mañana. Acá también si le quieren agregar jamón, tocineta, cualquier otra cosa, siéntanse libres de agregarle lo que quieran. Encima del queso esparcimos la otra mitad de la papa rallada. ¿Por qué esparzo la papa una parte abajo y una arriba? No me pregunten porque no sé, simplemente me gusta hacerlo de esta forma. O la ponen arriba de los huevos o la ponen toda debajo de los huevos. Es igual. Esto lo vamos a tapar y lo vamos a dejar cocinar unos cinco minutos. Pasados los cinco minutos, con mucho cuidado, la vamos a doblar por la mitad. Verificamos que no esté pegadita abajo del otro lado. Y así destapada lo vamos a dejar cocinar unos cinco minuticos más. Cinco minutos después. Y así ya tenemos listo nuestro omelete. Súper fácil y súper rápido. Por encima yo le agregue un poquito más de queso rallado. Y el perejil que le agregue solo era para darle color al video porque no le hacía falta más nada. Es un rico desayuno y realmente llena muchísimo. Y para despedirme les dejo otra toma que tenía por ahí guardadita para el final. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like, compartir, síganme en las redes, tengo Instagram y tengo Facebook. Y nos vemos en un próximo video. Gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Me aman! ¡En serio me aman!